Izquierda 3, menos 200 Cruce, derecha, 50 Izquierda 2, 30 Izquierda 3, menos 70 Izquierda 2, cortar 20 Izquierda 1, 70 Derecha 2, menos 50 Y ojo, derecha 3, menos por dentro Ojo, derecha 3, menos por dentro Para izquierda 1 Para derecha 2, 70 Derecha 2, menos 30 Izquierda 3, 20 Y tarde, derecha 3, menos en zanja 200 100, perdona 100 Izquierda 3, más 20 Izquierda 2, rasante tarde Izquierda 3, 50 Izquierda 3, 50 Izquierda 3, 50 Derecha 1, 50 Izquierda 3, para derecha 2, 100 Frena Ojo, zanja Izquierda 3, menos Para derecha 2, 20 Izquierda 3, 10 Izquierda 2, cierra 100 Izquierda 2, cierra 100 Ojo, izquierda 3, menos 100 Izquierda 3, más Para derecha 2, larga 50 En balsa En balsa Derecha 2, 70 Derecha 2, 70 Izquierda 2, larga 100 Derecha 3, menos Para izquierda 4, más Para izquierda 3, más Para derecha 3, buena 20 Izquierda 2, 50 Izquierda 2, menos 100 En rasante Derecha 1 Para izquierda 2, buena 50 Derecha 1, para izquierda 2, buena 50 Rasante, izquierda 2, buena 30 Rasante Rasante, tope Derecha 3, menos 20 Derecha 3, menos 20 Ojo, izquierda 4, más Cortar Ojo, izquierda 4, más Para derecha 4, más Izquierda 2, buena 30 Izquierda 2, buena Y derecha 1 Derecha 1, y ojo No cortar Para derecha 3, menos Larga No cortar Para derecha 3, menos Larga Izquierda 2, buena 20 Izquierda 2, buena Larga Y ojo Izquierda 4, menos Para derecha 4, menos 70 Venga Derecha 2, menos Para izquierda 2, para derecha 3, más 70 Resante Resante Izquierda 2, menos Para derecha 2, 20 Izquierda 2, buena 100 Derecha Derecha 1, 100 Derecha 1 Derecha 2, menos Menos 70 Menos Menos 70 Izquierda 2, 200 En el puesto Derecha 2, menos Y ojo Y ojo Zanja Derecha 3 Rasante Tope Y tarde Izquierda 2, menos 20 Derecha 2, cortar 50 Rasante Derecha 1, 100 Izquierda 2, menos Izquierda 2, menos Izquierda 2, menos 150 Ojo Derecha 3, menos 70 Ojo Derecha 3, menos 70 Rasante Tope 200 Ojo Izquierda 1 Para izquierda 2, menos Para derecha 2, 70 Derecha 2, 70 Derecha 1 Para izquierda 1 Y ojo Derecha 4, menos Para izquierda 1, 70 Izquierda 2, menos Para derecha 2, menos Para derecha 2, buena 150 Izquierda 2, menos Para derecha 3, menos Muy Muy, muy Muy, muy larga 50 Muy, muy larga 50 Izquierda 3, 20 Rasante Derecha 2, buena Para izquierda 3, por dentro Rasante 2, buena Para izquierda 3, por dentro Para derecha 3 Derecha 2, 50 Está bien ahora, ahora derecha 2, 50 Derecha 1, larga 100 Y ojo Rasante Derecha 3, menos Rasante Derecha 3, menos Por dentro Para izquierda 3, menos Para izquierda 3, más Derecha 2, menos Izquierda 3, más Para derecha 2, menos Larga Y a izquierda 3, 70 Abajo Izquierda 3, 70 Derecha 2, buena Rasante Derecha 2, buena Rasante Ojo Derecha 2, menos 20 Izquierda 2, 30 Izquierda 1, cortar Tarde Para derecha Para derecha 2, menos 70 Izquierda 2, menos Izquierda 2, menos Izquierda 2, izquierda 3, menos Izquierda 3, más Rasante Tope Derecha 2, buena 70 Izquierda 3, cortar Para derecha 3, menos Y fin Sí Sí Tío, ¿por qué entré Tanto polvo en el coche? Se está abierto la ventana a lo mejor Sí, pero No sé Entraba por aquí Algo hemos tocado